Y ahora vamos con lo que está aconteciendo aquí en este país, que nada más se habla de eso. No se ve bien que candidatos políticos se sumen a la manifestación, dice Melimel, yo también lo veo igual. Plenamente de acuerdo con lo que dice Melimel en cuanto a que los políticos no se presenten para que no se dañe la manifestación. Eso es lo que tengo entendido. Y Melimel le ha respondido a mucho a Luis Abinader, a Nieto Trujillo, y veo que esta muchacha, esta muchacha, veo yo que son tres padres de la patria, a la cuarta, le han denominado en las redes, porque se ha tirado esta lucha al hombro y yo veo que para una mujer es demasiado. Pero es bueno que los políticos subieron su marcha allá ayer, mira, fue ayer la marcha de los políticos y a cada rato hacen una. Dejen que esos muchachos, esos jóvenes, con música, con alegría, proteten, en paz, no dejan ni una basurita, están recogiendo todo. Solo hay que dar una respuesta a esos jóvenes. No se ve bien. Los partidos políticos convocaron a una marcha el pasado domingo que se realizó y que originalmente iba dirigida a la Plaza de la Bandera. Sin embargo, la artista urbana Melimel les respondió a los políticos, les llamó la atención advirtiendo que si ellos iban, ellos se iban. La respuesta a Luis Abinader, quien fue uno de los convocantes a la marcha, se hizo viral durante el día sábado y luego la propia artista se hizo eco del cambio de ruta de la marcha que al final dirigió hacia el altar de la patria. Yo veo muy bien que se haya desviado porque no queremos, está bien así, no queremos que candidatos políticos estén en la marcha porque esto va surgiendo muy bien. No se ha quemado una goma, no se ha tirado una piedra, ya, eso quedó en el pasado. Ahora vamos a, vamos, no, a, ¿cómo que se dice? A la marcha pacífica. Ese es el método ahora. Usted quiere protestar, usted se une a la protesta pacíficamente. Que no tiene que salir tirando piedras, que matan uno, que esto, que lo otro. ¿Eh? Usted entiende, tiene que ser algo que los jóvenes, las universidades, las escuelas, ¿eh? El 27, el 27 de este mes del jueves, tenemos un viaje a la Plaza de la Bandera. Usted quiere acompañarnos, el cupo es de 52 personas. No importa color político, usted puede ir, usted, por el costo de 3.75 pesos. Eso es para pagar la guagua, ya que no estamos patrocinados por nadie. Eso es, mua, yo, que estoy haciendo ese viaje. Y habrá refrigerio. Usted que le gusta mascar, que le gusta tragar, le vamos a meter, aunque sea, 40 libras de paguete. Con pan. Para que usted vaya comiendo y de allá para acá venga comiendo también. ¿Eh? Por tan solo 3.75. Usted en las redes sociales mías verán el anuncio y me pueden tirar en el número que sale en el anuncio. Eso es el jueves 27. Para ir a protestar en la Plaza de la Bandera. Los que se mareen lleven su funda, porque no vamos a estar lavando guagua para allá. ¿Sabe que hay gente que no ha pasado de bonado? Y cuando ve, tú ves una guagua que hay en un edificio en la capital, que está para... Cuando ven eso, muchachos, ya usted sabe. Ay, mire, ¿y cómo la pegaron ahí? ¿Eh? Lo que está... Lo que está lento de que la puerta de... ¿A qué hora es que se llaman la puerta de la capital, flaco? A las 5, oiga. Como a las 5 y media, si era un puertón grande la capital, que no entra más nadie. En esa puerta nos podemos tirar el país de fotos y el país de fuera de coro. Jueves 27, el jueves 27, estaremos haciendo ese viaje desde aquí, de San Francisco, hasta la capital, la Plaza de la Bandera. ¿Eh? Cupo limitado, 52 personas. Ya hay una cuarta en crista. Tienen que pagar el miércoles en la mañana, antes a más tardar. Flaco, vámonos a una pausita. ¿Qué te crees? Vámonos a una pausa, después un video musical y retornamos con el invitado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.